Contrata un paquete con cablevisión. Tienes más ahorros. En un pet siempre hemos querido que lo que hace bien. Con un regalo inesperado. Una sorpresa porque sí. Un presentiento hace bien. Y a veces dormir un poco incómodo también hace bien. Hace bien tener siempre el lugar para uno más. Igual que ser agradecido con los que están siempre. No importa no es seguir con quien compartir. ¿No te lo haces? 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 Debe seré en 1912. Sí. Sí. Lo que he dicho, hace bien. Imagino tener siempre el abuse en los aspectos. Le hizo los sistemas. Le hizo los berlas. Y esta noche, Soñacio cayendo las sistemas a casa. Escuela. ¡Poli! ¡Poli! ¡Poli!